Las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría de la relatividad general. Pero él no las estaba buscando, son una consecuencia de lo que él planteó por otra serie de cosas. Y cuando se dieron cuenta, él y otros, de que las ondas gravitacionales eran una consecuencia de la teoría, que existían estas ondas, al principio había muchas dudas sobre si las ondas eran reales o si eran un artefacto de las matemáticas que realmente nunca se iba a observar. Y de hecho, durante un tiempo Einstein estuvo opuesto a la idea de que eran reales. Él pensaba que no eran reales. Hasta escribió un artículo al respecto, que nunca le aceptaron porque le dijeron que estaba mal. Y resultó que en ese caso particular, sí, él se equivocó. Las ondas sí son reales, llevan energía y tienen una consecuencia sobre los objetos que las producen. Pero a final de cuentas, yo creo que estaría feliz porque es una consecuencia de la teoría. Embona muy bien con muchas cosas que estaban en la teoría y que se han ido comprobando. Él conoció antes de morir, ya había comprobaciones de teoría de la relatividad general en varias cosas. Y yo creo que Néstor estaría muy contento, sin duda, y estaría proponiendo maneras de usarlas para aprender más. Sin duda. El concepto de haber planteado la teoría de la relatividad general es un brinco intelectual impresionante. De lo que había en ese momento a lo que se planteó para resolver las inconsistencias, digamos, que había en varias cosas. Desde el que planteó la teoría de la relatividad especial y luego la general, diez años después, en 1915. Entonces, estaba, digo, la prueba es eso, la teoría tiene cien años y estamos comprobando algunas cosas tanto tiempo después. O sea, el brinco teórico y conceptual que dio él para decir las cosas deberían de ser así, por consistencia, por lógica, para contestar estas preguntas, es impresionante. Nos tomó cien años estar en una posición de decir, ah, pues sí, así es esta parte. Y de poder hacer los avances tecnológicos para construir los observatorios y poder tener los datos para decir que así es. Que ese es también otro brinco enorme.